El trabajo de deportados de Neuron es un trabajo que se basa en la teguina del clown, a nivel técnico. Todos los chicos que están trabajando acá son clowns. Quienes no lo eran en sus inicios o quienes no lo fueron durante un tiempo, estarán conmigo durante un año para poder hacer el espectáculo. De hecho, nos llevó un año de entrenamiento el espectáculo. El trabajo tiene que ver con un entrenamiento sobre la calidad de energía y la velocidad del actor. El espectáculo tiene timings que todavía son las primeras funciones que estamos tratando de ir retocando. El proceso creativo nos llevó un año. La obra cuenta, o mejor dicho, a mí se me ocurrió escribir esta obra por primera vez cuando mi hijo, que hoy tiene 12 años, me empezó a hacer preguntas que yo no podía responder. Y que hoy tampoco puedo responder. Por eso lo volqué dentro del espectáculo. Me ha preguntado sobre las villas miserias, por qué mucha gente vive en la opulencia cuando muchísima más gente se muere de hambre. Qué es lo que pasa con Palestina e Israel, por qué se matan dos pueblos por un pedacito de tierra. También la pregunta que más me complicó fue, por ejemplo, qué pasa con los curas pedófilos que deberían proteger y cuidar a los niños y terminan haciendo eso. Y me hizo un quilombo bárbaro. Entonces, en un momento me di cuenta que no podía contestar esas preguntas. Y lo que hice fue empezar a escribir pequeñas escenas. Lo convoqué a los chicos. Diego, Diego Recaño, Luciano Cohen y Gonzalo Alfonsino. Estuvieron conmigo Clown desde que eran bastante jovencitos. Lo son, pero desde hace más tiempo. A Gustavo Monge lo conocí hace muy poquito y estoy la verdad muy contenta con su trabajo. Me encanta como actor. Y a Ale, Alejandro Páquer, lo conozco ya hace un tiempo. Somos muy amigos y es un placer trabajar con él. Gracias por ver el video.